No había completado un día como líder del Partido Laborista de Nueva Zelanda, cuando Jacinda Arden fue bombardeada con preguntas sobre sus intenciones de quedar embarazada. Cada mujer decide cuándo tiene hijos. Eso no debe determinar si se le da un trabajo o no. De inmediato, su popularidad se multiplicó. Semanas después, fue elegida primera ministra de su país. Y con la atención del mundo entero, anunció, sí, su embarazo, junto al hombre con el que comparte su vida, quien no es su esposo. Arden es la más reciente en una lista de líderes internacionales, caracterizados no solo por su juventud, sino también por su manejo de redes sociales, su permanente sonrisa y sus llamativas historias personales. Los politólogos Vincent Renaud y Mireille Lalancet se interesaron por este fenómeno unos años antes, cuando Justin Trudeau arrasó en las elecciones de Canadá con 43 años de edad y un culto de fanáticos en la Internet. Muchos de estos líderes han adaptado sus mensajes a las redes sociales, y allí lo más importante es la identidad. Entonces, estos políticos hacen que su personalidad sea protagonista, y eso los ayuda a conectar mucho personal y emocionalmente con los votantes. Así, por ejemplo, para lucir más cercana a sus votantes, Ardern creó una página de Twitter para su gato, a quien llamó el primer gato de Nueva Zelanda. Y Trudeau se muestra disfrazado todos los años en Halloween junto a su familia. Además, estos líderes están rompiendo esquemas culturales y sociales, y algunos están abriendo puertas a la diversidad en los más altos círculos del poder. En Irlanda, el primer ministro, Leo Varadkar, es el primer descendiente de indios en gobernar su país, así como el primero abiertamente homosexual. Yard Derm, es la segunda mujer en la historia en quedar embarazada mientras lidera un país. Otro que da mucho de qué hablar es el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien ganó las elecciones apenas un año después de haber creado su propio partido. Su vida personal también es protagonista, sobre todo porque su matrimonio esconde un romance poco tradicional. Su esposa, Brigitte Macron, fue su profesora en la escuela secundaria. ¡Viva la República! ¡Viva la Francia! Estos cuatro líderes parecen reconocer sus similitudes y explotarlos. Pero su aparente cercanía esconde importantes diferencias políticas. Por ejemplo, mientras que Trudeau se ha dado a conocer por recibir a miles de refugiados, Varadkar y Arden buscan restringir la migración en sus respectivos países. Macron se ha enfocado en reducir las emisiones de gas invernadero, pero Trudeau ha sido duramente criticado por la expansión de oleoductos. Esta manera de hacer política es usada por líderes de izquierda, de centro y de derecha. Lo que buscan es establecer una conexión emocional con los votantes. Una vez que la logran, es más fácil que los perdonen, si los políticos se equivocan o si cambian su postura en algunos temas. Y a pesar de que son los primeros en muchos aspectos, no son los primeros políticos en ganar votos con su imagen y las nuevas tecnologías. Ya en 1960, el triunfo de John F. Kennedy en Estados Unidos fue en parte atribuido a su dominio de la televisión. De acuerdo al consultor en campañas políticas, Gary Nottinger, la clave está en que los candidatos sepan adaptarse a su época y ganen la confianza de sus potenciales votantes. Esto también ayuda a explicar el éxito electoral de alguien tan distinto como Donald Trump. Donald Trump conoce el mundo del espectáculo, sabe cómo llamar la atención y lo hace con mucho éxito. No es particularmente atractivo, pero conoce muy bien los medios y entendió perfectamente el descontento entre la gente. Y aunque casos como el de Trump demuestran que incluso el menos atractivo de los candidatos puede ser exitoso, los expertos consideran que seguiremos viendo a más líderes globales al estilo de Trudeau o Ardern.